bueno vean, este es el filete con que estamos empezando los potros es un filete que es desarmable le colocamos unos cauchos grandes, vean para que no se pellizque la boca, por protección y así grandes es para que cuando el abra la boca estos cauchos no se metan dentro de la boca, vean el filete está partido entre excepciones lleva un ocho en la mitad con este saboreador y esta parte de acá donde van los asientos es en hierro, se oxida, ese oxido les gusta a ellos y este saboreador, este giradorcito que tiene acá está hecho en cobre bueno tenemos acá la cabezadita tenemos acá la cabezada y tenemos esta corredita de acá que la utilizamos como hogadera hogadera o barbada como quieran llamarle cualquier herramienta que vamos utilizando se las voy mostrando más detalladamente esta es una de esas un filete de palillo desarmable me gusta así porque le puedo colocar el bocado que yo quiera estamos utilizando esta esta jeterita que es muy blanditica es blanditica por dentro vanriata envuelta en venda de coban lo mismo lleva esta corredita acá como barbada y acá en esta parte de acá donde va la cabezada muy sencilla es muy similar a una barra muy similar a una barra mi diferencia es que la barra es dura es tiesa y esta es blandita bueno vamos a treparlo en esta ya hoy empezamos a meter el collar vea el collar de poleas vamos a hacerle lo mismo que le hicimos al fondo vea empieza a andar hacia adelante y ahora ya va sin pisador vea empieza a andar hacia adelante eso con uno montado vea si quiere andar caminando otro tanto que le haga vea pero que ande para adelante ahí va suelta vea sin pisador y nadie la está riendo atrás ni nada vea enseñándole tres órdenes para que ande para hacia adelante la orden de las manos abiertas la orden de la voz y la orden de la pierna vea que se acostumbre en estos momentos no podemos hacerle muy duro a ella porque ya en este inco la van a errar ya está pidiendo errada es primera vez que lo colocamos el collar de poleas el collar de poleas es buscando ya que nos empiece a hacer una flexión más buena más bonita ahí le hice bullo le abrí las manos y le metí las piernas si esto se lo hubiéramos hecho al principio automáticamente corcovea y aprende a corcovear y aprende a tumbarnos pero como ha pasado un tiempito entrenándola para hacerle esto y ahora ya se llegó la hora de hacerle esto ya no hay peligro estoy pendiente para cambiarle de sentido para cambiarle de sentido hacia adentro utilizando la pierna de afuera y la mano de adentro vea ahí voy eso mire que en este caso llamo con la rienda hacia adentro y utilizo la pierna de afuera dándole la señal de que me cambia de sentido vamos a hacerle lo mismo a este lado vea primero que nos de vuelta y queda a este lado caminando vea pues acostumbre andar para adelante sin nadie arreala sin nadie caresteala esto ya le estamos colocando un filetico en la boca un filetico oxidado con el fin de que se va asumbrando a cargar algo encima de la lengua no le estamos echando mano de la boca para nada todavía no no debemos acelerarnos tanto la sucia debemos la que sucia ahí ya sucia entonces yo le doy la orden abro las manos y ahí salió vea ya le iba a cerrar las piernas ya le iba a hacer mucha no alcance de una salió vea todo eso muy bueno muy bueno porque se está adelantando a las órdenes que le voy a dar la ventaja del collar la ventaja del collar es como si yo tuviera las manos acá bajitas como si yo las llamara de acá yo puedo utilizar las manos acá arriba y la estoy llamando de abajo la estoy llamando a hacer una flexión más bonita una flexión más al hombro le voy a flexionar para que vean vea miren que el collar la llama vea escuchar la llama porque va metiendo la cabecita que va dando una mejor postura es una herramienta espectacular en este caso un bozal plano de riesgo que no no talla no lastima para nada y ese bozal lo que hace es darle más confianza a ella de andar hacia adelante que es lo que necesitamos que ande hacia adelante y el collar que está trabajando es en el bozal con la rienda larga es una rienda que no lleva mosquetón para no lastimar a los panopelalos es una rienda que no lleva correa sino que lleva es un nudo la rienda de trabajo es así vea voy a cambiarle de sentido la llamo con la mano izquierda y le meto la pierna derecha vea ahí estuvo cierro las dos piernas para que ande hacia adelante y le dice bullita a ver por ahora no le pongo yo mucho cuidado a los giros ella dice me va a asesgadita yo la dejo por ahora lo que yo necesito es que me ande hacia adelante que me ande hacia adelante porque es lo que apenas aprende yo no puedo el querer que ella me haga todo de una vez es perfecto no creo que la voy a enloquecer la voy a enojar no entonces por ahora lo que yo quiero es que me ande hacia adelante y me cambie de sentido cuando yo quiera que cambie de sentido ya después de que ella coja confianza bien andale hacia adelante ya ahí si ya empiezo a enseñarle que me haga mejor los giros y hacer otras cosas diferentes por ahora hacia adelante lo mismo lo mismo son 100 kilos que lleva ella encima entonces no está acostumbrada a cargar 100 kilos todavía ella no tiene el físico para cargar 100 kilos pero con el tiempo con los meses ella va a ir cogiendo físico 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 y se va a acostumbrar a hacer peso encima y al último va a ser como si no tuviera nada de peso encima ya se acostumbró es por ahora ella tiene que hacer fuerza para desplazarse porque lleva el peso encima entonces muchas personas dicen no pero es que estaba dormida es que yo la veo como con pereza entonces cargue 100 kilos y vaya si usted a correr en una falda con 100 kilos encima a ver si lo hace muy fácil es la misma cuestión pero si usted durante 3 meses todos los días se entrena con 100 kilos encima por el tiempo se tiene que acostumbrar se va a correr físico entonces lo mismo es un animal el tiempo el tiempo sin afán si yo me pongo a desesperarme de una vez que porque entonces está muy noble y está andando bien para adelante entonces voy a buscarle el paso ya apretarla la voy a dañar la voy a dañar me la voy a tirar voy a aprender lo malo voy a aprender a plantarse a defenderse entonces no y ya como está próxima a errar yo no puedo sigilar mucho porque entonces me le como los cascos porque no tiene herraduras nunca le hemos colocado las herraduras entonces por ahora caminando y en terrenos que sean así blanditos donde yo sepa que no se van a gastar mucho los casquitos va a cambiarle de sentido adentro ahí ya me ve ahí metí las dos piernas dándole la orden de que andara hacia adelante las dos piernas las mando atrás miren aquí voy a mandar las dos piernas atrás para que ustedes vean vean además de las dos piernas atrás y cuando ya ella sale hacia adelante yo las abro otra vez las dejo abiertas yo solo incomodo o doy la orden cuando yo quiero que ella me haga cuando ella lo está haciendo ya no le doy mal la orden ni tampoco le incomodo porque ya lo está haciendo entonces yo cierro las piernas y tiro como a tocarle a ella como atrás como si fuera a tocarle el ombligo ella siente esa presión siente esa incomodidad o siente esa orden y anda hacia adelante ya después de que está andando hacia adelante ya le quito esa orden pero si yo sigo incomodando le sigo le sigo dando con las piernas acosándola entonces pueden pasar tres cosas la primera se acostumbra a esa orden y ya no va a hacer caso se acostumbra que a toda hora esté uno dándole con las piernas la segunda puede sentirse fastidiosa y tirar a defenderse y va a aprender vicios malos a plantarse a corcoviar a placer las manos bregando a que yo no le acomode más con eso o la tercera que a lo último ya no va a sentir que uno le hace esas órdenes y no 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 le va a parar bolas a eso ya se acostumbra a eso entonces no no hace nada mire que no le hemos prendido y está sudando vea yo la no porque está sudando no está cansada pero está sudando porque está sudando porque está cargando 100 kilos encima cargue usted 100 kilos encima durante 10 minutitos y mire a ver si no suda es eso voy a cambiarle de sentido acá otra vez con la pierna y con la rienda para que vean ahí cambia de sentido aprende a ir girando y aprende a ir hacia adelante y aprende para que son esas órdenes que me doy vamos a plantarla a darle la orden de plantar aquí planto eso planto y suelto no me le quedo tenido suelto que ella se memorice de que si planta yo la voy a soltar